Recientemente el grupo surcoreano de K-Pop conocidos como Golden Chill han regresado con su nuevo álbum llamado Aura. Pero si el grupo está formado por 10 miembros, ¿por qué regresaron con solo 9? Si bien se sabe que los integrantes que conforman Golden Chill son Tak, Yo-chan, Seo-min, Jae-hyun, Boo-min, Jang-yun, Dong-hyun, Wai, Ji-be-om y Dae-jol. Pero ¿qué pasó con este último que no pudo estar en este regreso? Resulta que el pasado 21 de marzo la agencia de Golden Chill, Wojim Entertainment, reveló que Dae-jol se iría el 29 de marzo a prestar su servicio militar. La empresa emitió el siguiente comunicado, Hola, somos Wojim Entertainment. Este mensaje es para hablar del enlistamiento militar de Lily Dae-jol, artista de nuestra agencia, Golden Chill. Lily Dae-jol planean iniciarse el próximo 29 de marzo de 2022 como soldado en servicio activo en la 3ª División de Infantería. Pedimos su comprensión ya que no realizaremos ningún evento por separado el día de su alistamiento para evitar la propagación del COVID-19. Además, teniendo en cuenta que es un espacio compartido con muchos otros militares, se han prohibido las visitas de los fans, por lo que rogamos que se abstengan. Pedimos el cálido apoyo y aliento de los fans para Lee Dae-jol, quien diligentemente completará su servicio militar obligatorio y regresará con una imagen saludable. Gracias. Además de la declaración de la agencia, Dae-jol compartió una carta escrita para sus fans, la cual dice lo siguiente. Goldens. Hola. Aquí Dae-jol de Golden Chill. Nuestros Goldenes, han estado bien, ¿verdad? La temporada del frío se ha ido y parece que estos días serán más cálidos. Creo que ha pasado un tiempo desde que los saludé a través de una carta, pero la razón es especial porque deseo que Goldenes sepa que me enlistaré en el servicio militar el 29 de marzo. Ya ha pasado un mes desde que anuncié mi próximo enlistamiento militar con un evento sorpresa de Goldenes en nuestro último concierto y ahora ya queda un poco más de una semana hasta mi alistamiento. Planeo finalizar mi servicio militar obligatorio en silencio con una mentalidad tranquila. Con sinceridad y responsabilidad que conseguí a través de mi entrenamiento y mi vida hasta ahora como líder de Golden Chill, creo que podré completar bien mi servicio militar obligatorio. Tras mi largo periodo de aprendiz de 6 años, debuté el 28 de agosto de 2017. Aunque era un líder al cual le faltaba mucho en muchos aspectos, gracias al amor y el apoyo de Goldenes, me consolaba tanto cuando estaba feliz como cuando tenía un momento difícil y he conseguido recuerdos preciosos. Tendré cuidado para no lastimarme, así que apoyen a los 9 integrantes de Golden Chill mientras estoy en el ejército. Más que nada, tengan cuidado con los resfriados y espero que se mantengan saludables. Daré lo mejor para realizar mi servicio militar. Los extrañaré Goldenes. Gracias por crearme tan buenos recuerdos. Siempre lo recordaré. Volveré con cuidado. De Dejol. Recordemos que De Dejol tiene 29 años y el servicio militar en Corea es obligatorio hasta los 30, por lo que tenía que enlistarse este mismo año. Así que Goldenes deseémosle mucha suerte. Apoyémoslo desde aquí, y hacer lo que escribió en la carta. Hay que apoyar mucho a los 9 chicos de Golden Chill en su regreso. Espero te haya servido esta información. No olvides suscribirte y darle like. Besos. Te quiero. Gracias. Gracias.